Agentes de la Policía Nacional han detenido a 14 personas como a presuntas autoras de los delitos de tráfico ilícito de vehículos, estafa, robo con fuerza, falsedad documental, usurpación de identidad, simulación del delito, receptación y pertenencia a organización criminal. Los arrestados se dedicaban a, entre comillas, legalizar vehículos sustraídos con bastidores y otras piezas procedentes de sinistros comprados en desguaces. Su método de trabajo era adquirir coches averiados o accidentados cuyo coste de reparación superaba su valor real de mercado, pero que aún conservasen su documentación en vigor. El destino de estos turismos declarado sinistro total es habitualmente su despiece, ya que su reparación supondría un gasto desproporcionado. Al no compensar reparar los vehículos siniestrados, los miembros del grupo desarticulado se dedicaban a robar vehículos de la misma marca y modelo del comprado en el desguace. Posteriormente le insertaban el número de bastidor y cambiaban las placas de matrícula por las del siniestrado. Para ello contaban con la colaboración de cuatro talleres situados en Madrid y en las localidades madrileñas de Leganés y San Martín de la Vega. Finalmente, junto con la documentación del coche siniestrado, eran puestos a la venta en el mercado de ocasión con la apariencia de un coche completamente legal. Tras identificar a los presuntos autores de los hechos, los investigadores detuvieron a 14 personas. En los registros efectuados se han recuperado múltiples piezas de vehículos sustraídos, entre ellas 14 centralitas, varios velocímetros, autorradios, radiadores y un motor que pertenece a un turismo denunciado como sustraído en la comisaría de Coslada. Además, los agentes encontraron un utilitario completamente despiezado dentro de un camión que también está denunciado por robo en Seseña, Toledo. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de Madrid.